Hola amigos tuiteros de Boyacá, es un gran placer para mí compartir estas palabras con ustedes en un evento tan especial, en donde la integración y el fortalecimiento regional se potencian a partir de las relaciones que poco a poco se han ido estableciendo en las redes sociales. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, somos unos verdaderos convencidos del poder que tienen las redes para acercar a la ciudadanía con el Estado y para ser más partícipes de la construcción de políticas y estrategias que nos llevan cada día a tener una Colombia más próspera. Es por esto que estamos presentes en las redes sociales, porque nos gusta escuchar, interactuar y construir con la gente. Iniciativas como la Brigada Digital, incluidas en nuestro Plan de Tecnología Vive Digital, son parte de este ejercicio y celebramos que en Colombia se realicen encuentros tan enriquecedores como el que hoy nos congrega. Con Vive Digital masificaremos el uso del Internet, para eso nos hemos trazado las siguientes metas. Triplicaremos el número de municipios conectados a la autopista de la información. Estamos trabajando para que en el 2014 al menos 700 municipios del país estén conectados a través de fibra óptica. También vamos a apoyar las MIPIMES, llevando Internet al 50% de ellas. Asimismo, trabajamos día a día para multiplicar por cuatro el número de conexiones a Internet, para que cada colombiano tenga acceso a aplicaciones como las redes sociales. Oigan esto, según el blog latinoamericano Equalink, en el país existen más de 602 mil usuarios de Twitter, personas que como ustedes o como yo, trinamos día a día y generamos una comunidad que comparte emociones, conocimientos, experiencias y opiniones. Gracias por la invitación a estas hermosas tierras boyacenses, cargadas de historia y cultura, de lugares especiales como los lanceros del Pantano de Vargas, la Plaza Mayor de Villa de Leyva, el Puente de Boyacá o nuestra queridísima Virgen de Chiquinquirá. Lugares que compartimos con el mundo gracias a las opciones de comunicaciones sin límites que nos ofrece el Internet. Los invito a seguir consolidando esta comunidad y apoyarnos en el logro de los objetivos del Plan Vive Digital y la difusión de los beneficios que el aprovechamiento del buen uso de las tecnologías brindan a la sociedad. Somos tuiteros, tenemos una gran oportunidad para comunicar y difundir nuestro mensaje. Una feliz jornada y no olviden seguirme en Twitter, soy arroba m carolina oyosté. Un fuerte abrazo digital para todos.